En nombre del Gobierno Municipal de Seguridad Real de Jalisco, que me honra presidir, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta rueda de prensa con la finalidad de dar a conocer el operativo que el Instituto de Estadística y Geografía INEGI llevará a cabo con el levantamiento de los Censos Económicos 2014. Quiero agradecer la presencia de don Odilon Cortés Linares, quien es el coordinador estatal del INEGI. De esta manera, el Gobierno Municipal de Zapotán el Grande pone a sus órdenes todos los datos que sirvan para realizar este importante Censo Económico 2014, ayudando con ello a fortalecer la economía en nuestro municipio. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por todo tu apoyo y respaldo precisamente para este evento que es de interés nacional. Este proyecto no es un proyecto del INEGI, es un proyecto de todos. ¿Qué haría el INEGI si no hubiera negocios que nos dieran esa información? ¿Qué haría el INEGI si no tuviéramos como aliados a los ayuntamientos, a los gobiernos estatales, al gobierno federal o incluso a ustedes precisamente para llegar hasta toda la población? Motivo por el cual les decimos, siéntanlo también este como un proyecto de ustedes porque es un proyecto de interés nacional.